Música 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 ¡Ay, tembiela! ¡Ay, tembiela, Señor! ¡Ay, tembiela! ¡Tempiela, Señor! ¡Ay, tembiela, Señor! ¡Ay, tembiela, Señor! ¡Ay, tembiela! ¡Ay, tembiela, Señor! ¡Ay, tembiela, Señor! ¡Ay, tembiela, Señor! ¡Gracias! 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 y el cuerpo de mi corazón. ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, señora Carina! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, señora Carina! ¡Ayúdame, ayúdame! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Ven, 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 llena de mi casa Voy a quitar mi casa, voy a quitar mi casa. ¡Gracias! 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 ¡Venga, quédate en mi casa! 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 ¡Venga, quédate en mi casa!